Avianza lo abrió para Bernardo, Bernardo al medio para Fauden, ¡golazo! ¡Gol! Del Manchester City que entró con el pie izquierdo de Fauden al partido, el chico de oro, el Golden Bowl, un gol dorado para él. Ahí está, Gundogan a ese paro, sonido metálico en el Etihad, le dio Gundogan. Quedó petrificado De Gea, casi, casi, casi el segundo del City. Guiando el United, Kevin De Bruyne, ¡eh! Unidas, unidas de David De Gea, sí, unidas de De Gea. Y con... Todo le movió. Centro de Kevin para Haaland, sacó Malasia, a ver en qué termina el gol. Para mi entro, para mi entro, sí, sí, sí. Del City, ¿quién si no? Se abre la puerta del tercero con Haaland, ahí va Haaland. ¡Gol! ¡Gol! Del City otra vez, Haaland. Sí, la ciudad de la furia del noruego, la ciudad de la furia de Haaland, desatada sobre... ...por Eriksen, Kevin De Bruyne, Haaland al medio para Fauden. ¡Gol! ¡Gol! El que abrió la primera puerta fue Kevin De Bruyne, el que abrió la segunda puerta fue Haaland. Empieza a encarar Anthony, al arco Anthony, ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡Qué lindo remate de Anthony para achicar la distancia, para entusiasmarse un poco! De promesas Kevin De Bruyne, Gómez al medio, firme para Haaland Gol Gol Otro triplete a la cuenta de Haaland El terminator del equipo de Pep Guardiola El terminador de jugadas No se abre Grilis, continúa Haaland Haaland con Foden, delay de bandera, remate y gol 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 Del City que hoy viaja en una 3 por 3 3 de Foden, 3 de Haaland 6 del City, 1 del United 7 del Clube de Vinco Cap SSL 7 delingos 9 del City, 1 del City